Hola a todos, quiero empezar con lo más importante. Lamento decir, si tú monetizas canales de YouTube, las siguientes formas de contacto no estarán disponibles para ti, porque algún genio en Google estableció que desde el 2014, los que monetizamos canales de YouTube, no podemos usar la asistencia oficial de Google AdSense, y nos queda únicamente contactar con la ayuda oficial de YouTube. Aunque por propia experiencia, la misma ayuda de YouTube me dice que me contacte con AdSense, y cuando hago eso, la ayuda de AdSense solamente se limita a decir que contacte con el foro de AdSense. Es decir, los siguientes contactos son únicamente para creadores que monetizan blogs, que son páginas web y aplicaciones. Si quieres contactar con la ayuda de YouTube, dejaré un video al respecto. Bien, sabiendo eso, para hacer contacto con AdSense, vamos a este link, que dejaré en el primer comentario fijado. Aquí debes de colocar el tema de tu consulta. Como ejemplo, no se realizaron los pagos, error de configuración, etc. AdSense te mostrará temas que debas elegir el más cercano. Al hacer ello, clic en siguiente. Ahora te mostrará entradas en el foro oficial de AdSense, que tal vez pueden resolver tu consulta. Si ninguna es, clic en siguiente. Y aquí deberá mostrarte cómo contactar con la ayuda oficial de AdSense, algún tipo de link. En mi caso, que yo monetizo canales de YouTube, mi única opción es la comunidad de AdSense, que es igual al foro oficial de AdSense, donde, aunque hay expertos, no es la ayuda oficial de gente que trabaja directamente en Google AdSense. Bien, la otra vía de contacto es únicamente para páginas que logran alrededor de 300.000 vistas mensuales. Como en mi caso, yo para nada me acerco a esa cifra, me invitaré a compartirte el link de esta página oficial, también en el primer comentario fijado, y esperemos que en tu caso sí puedas contactar con ello. Y bien, por ahora, agosto del 2022, estos son los únicos contactos que podemos hacer con la ayuda oficial que trabaja dentro de AdSense. Paciencia y éxito. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes, o una donación por PayPal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.